¿Qué es la VICE consejera? Es cierto que en estos últimos días hemos sufrido un aumento de hospitalización. Es verdad que vamos un poco más tarde respecto al resto de provincias, Linaria es una zona de interior, no es una provincia costera, pero viene verdad, aludiendo a las palabras de la vice consejera, que todo tema de agrupamiento, celebraciones, el no respetar esa distancia de inseguridad, lavado de manos, uso de mascarilla, han dado lugar en muchas ocasiones a más contagios de los que nos esperábamos. Porque, claro, no solamente el nivel de vacunación que haya, que es importantísimo, sino que luego muchas de estas personas vacunadas pueden ser contagiadores y cada uno tiene un estado de inmunidad de base, una patología acompañante y, lógicamente, al final puede terminar en un ingreso. Ahora mismo tenemos 30 hospitalizaciones. Es verdad que no son casos excesivamente graves en muchas ocasiones, pero sí lo suficiente como para estar hospitalizado. En UCI no tenemos a nadie, pero sí es cierto que en unos días acá hemos notado un aumento del número de casos.